... Hermanas y hermanos municipales Buenas tardes La primera hora que me hace la próxima hora vamos a ir de adentro si estén de acuerdo que vamos a poner acondicionados Presidente, Presidente Macri, quiero mirar a los ojos, mirarles porque el charlado no es algo siniestro. Nosotros también tenemos que ver con el gobierno nacional, es una enfermedad de vida. Lo que es siniestro no va a ser la bola de infraestructura. Eso sí, nosotros tenemos que tener aquí la República Argentina y esperamos que se hagan planes energéticos y nosotros vamos a acompañar. Nosotros vamos a seguir con el salario, y también que sea frío, un valor para que... Cuando peguen, peguen, que la ecuación, vamos a acompañar. Gracias. No la pude ver a la campeona que nos daba en San Luis, pero, bueno, estuve inmensamente feliz. Yo no tuviera que comunicar con él y le felicité a Joan Alfonso.